Ayer salieron tres de la capilla, quedaron dos que dijeron detrás de las cámaras, aquí está, a ver Miguel José Hijo de Tigre ¿Qué? Que se te sale la camisa afuera Que se te sale la camisa afuera Azul, ese sabor es azul, como el mar azul, como de tu mirada, soy un millón Oscar, y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce luz te rea por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce luz te rea por mi piel Ay, Paulina Y ganador absoluto, Yatra Lobo Paulina Rubio La chica dorada, ganadora Lamentablemente me hizo mal el lunar, pero bueno, perdimos y estamos con todas las ganas para seguir adelante, gracias Lo que pasa es que hace muchos años que no he cantado este tipo de canciones Y la gente también lo supo ver de esta manera Creo que la gente ya, eh, ve que le pongo tanto empeño que por, no sé, por buena onda o tan formillo Igual se agradece, muchas gracias Sale de la capilla por notas del jurado Con un promedio de 4.9 Carolina Taroc Ah, estaba muy nerviosa por mis compañeros, pero doy gracias, doy muchas gracias Y me gustó mi 4.9 Pero el 6 es para la Natalia y el 3 para las otras Bien, conforme, porque por lo menos nos dijeron que era lo mejor Así que conforme por eso, bien Un poco apenada, yo por lo menos yo te dije Eh, sí, un poquito, pero está bien, es parte de, está bien Me preparé mucho para el frente a frente porque realmente el sound no es algo que yo domino claramente Y lo logré, lo pude hacer, así que estoy contentísima Y de hecho todavía no asimilo mucho lo que pasó porque... Es como bastante extraño, jamás había cantado sound Primer voto para Rodrigo También Rodrigo También para Rodrigo Rodrigo Nicole Una gran alegría, igual no me sé tener tantos votos de mis compañeros Y no, igual estaba como asustado ya porque no fui salvado por el jurado Y pensaba ya que me iba a ir de rojo, entonces no agradecerle a todos los chiquillos y gracias Y superar los míos, las cámaras y todo Ahí está el promedio, 4.93 4.93 De repente uno cree que le sale muy bien y no le salió tan bien Pero yo me sentí súper bien y, no, por eso contenta Se dueña de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo está en paz Esta noche debo descansar, pues sin mí el mundo seguirá Muy lindo, ¿verdad? Estoy muy contento de lo que está pasando esta semana En esta sección especial de Semana Santa, así que la gente no se pierda Porque todos los días va a haber un fragmento de la obra Jesucristo sobre estrellas Yo me sentí cómoda, muy sexy lo encontré Very good ¿Y Nicole sigue en capilla o no? Por el momento sí Y es Jasna Jasna Zubik Sale de la capilla Sí, contenta, estaba igual nerviosa, no sabía muy bien lo que iba a pasar hoy día Y contenta que la Rosita me haya salvado por la técnica que tengo en los estudios Así que feliz ¿Esperabas a ser rescatada en alguna de las instancias hoy día? No, no, si no esperabas a ser rescatada O sea, sea lo que sea Pero el problema es esto, llegar a esta circunstancia y pasar por esto Vamos a demostrar lo que más se puede no es po' Eso sí, que lo que no me gusta es que vote el compañero Porque ahí no se ve la calidad del bailarín cuando al momento de votar Eso yo creo Entonces, a mí me gustaría que votara el jurado